¿Cuál es el Dormaster of the Warry? Bla, 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 bla. Es que realmente la historia ya me da un poco de igual. Un poco, realmente mucho. Oh, oh. Ah, claro, me alenta, cierto. Es lo que hacía esto. Ah, vale. No lo había visto. Oh, oh. Voy a dejar que se le quite. Porque ciertamente molesta bastante. Ay, rayos, no llegué. Ahí está. ¿Aún no sé qué hace el agua que te cae de la tubería? Imagino que... No, la verdad es que no sé. Imagino que no te quita la vida. Es lo que me gusta de este juego. No que te hagan daño y que te quite vida. Sino que te hacen algún efecto especial. Por ejemplo, la onion. ¿Cómo se llama onion en español? No es en japonés. La cebolla. La cebolla lo que hace es que... Ay, no había visto ese bloque. El chocolate. Lo que hace la cebolla es que te hace más lento. La salón era, como dije antes, de la lenta, ¿no? ¿Qué dije que hacía la salón era? Se me olvidó y se me va a quedar el tiempo. No. Vale, creo que tengo que llegar aquí, ¿verdad? Sí. Vale. Lo voy a hacer. No pasa nada. Ahí está. Ahora sí llego. No había visto que estaba invisible esa plataforma. Esa es la volar. No llegué. No llegué. Ah, rayos. No. Tengo que volver a hacer todo desde el principio. No es justo. Bueno, no todo desde el principio. Porque ya tengo la... Ya tengo la llave, por lo menos. Así me apresura un poco. Me apresura un poco. Ahí está. Rápido, rápido. Sí llego, sí llego. Ahí está. Tengo la llave si quiere apuntar por aquí. Alenta un poco el tiempo. Que se supone que hace que el tiempo pase más lento. Sí se nota, la verdad. Es que la primera vez que lo agarré no me di cuenta. Pero sí se nota. ¿Cómo agarro ese power up? Ah, vale. Ya vi. Por aquí. O sea, para agarrarlo, total. Tampoco he podido mucho tiempo. Uy. No. No se llega por aquí. Es que el salto alto es... Bueno, el salto alto. El salto largo es muy... Uy. Me quedo sin tiempo. Es muy over power. La verdad es que está OP. El salto alto. Es como de... Me lo paso... Uy, no tuve vida extra. No puede ser. De hecho, creo que es la segunda vez que me pasa que no tengo vida extra. De terminar un nivel. La verdad es que ahora sí me tardé un poco. Tengo que admitir que esta vez sí me tardé. ¿Debo agarrar el tiempo? No, no, no. No me va a faltar realmente agarrar el tiempo. No se quede ahí, pero me da un poco de igual. En total parece que lo que más importa es la llave, ¿no? Lleva a quitar el... El... El verde. Ándale con esto. Ah, vale. Sí, sí. Sí necesito la llave. Sí pasó. Sí pasó. Sí pasó. Es que no hace falta poder volar. Es gracioso porque... Uno piensa que si no puede volar no puede pasar por esas cintas transportadoras. Pero es que realmente no hace falta. Saltando se da... No va tan rápido la cinta transportadora como para detenerte realmente. Bueno, así el juego me gusta mucho. Es que... Está muy entretenido. Sus temáticas, sus puzzles, sus mecánicas son muy interesantes. Pero el juego es muy sencillo. La verdad es que es un juego muy sencillo. Porque es para niños realmente, ¿no? Tampoco voy a pedir algo al estilo Portal, ¿no? Cuando no... ¿Puedo agarrar cosas cuando está así? Sí, vale. Es que me parece un poquito raro. Pero sí se puede. A ver, agarralo. Ahí está. No me hizo el tiempo realmente. Vamos a por arriba. Ahí está esto. Vale. Es con esto. Se me hace raro que... No sé por qué estoy... No sé por qué hice... Ah, vale. Espera. Pero si llevo saltando. Ah, bueno. Es para poder subir, claro. Es para el poder. No sé qué estoy haciendo ya. Vale. No era así, ¿verdad? De hecho... Tengo una idea. A ver si funciona. No creo que funcione. No, tampoco está tan... No es tan poderoso. No sé qué estoy haciendo. Sinceramente. A ver. No sé para qué activé. Bueno, supongo que para que no me hagan daño, ¿no? Los enemigos. Bueno, daño. Ustedes me entienden. Para que no me afecten. Porque no hay ningún guisante de esos que... Que te quitan eso. A ver si tengo que activar el amarillo de aquí. Y voy a saltar. Rayos, no llegué. ¿O volar? No, sí. Saltando llegas. No, porque volando puedes llegar desde abajo. Vale. Sí llegué. Sí conseguí la vida extra. Me empezaba a molestar un poquito eso. No, conseguí vidas extras. Eso es malo. Que nunca uso las vidas extras en realidad. Pero nunca están de mal las vidas extras. Y es que igual el último nivel es súper complicado, ¿no? Eso que tienes que ponerte a pensar. Porque no te da tiempo de hacerlo todo. Aunque sepas que tienes que hacer. No te da tiempo, ¿no? El típico nivel. Así que... Que es así. Porque es así. Tal cual. Será interesante, pero no creo que sea el caso, ¿verdad? ¿Puedo llegar a agarrarlo? No. No llego. Tengo que... Ahí está. Ya la agarro. No hace falta todo eso. Abre, abre. Eso me gusta. Porque no... No es necesario hacer las cosas. Ay, espérate. Esto sea necesario. O bien. Lo sea necesario. Vale. Sube, sube, sube. Vale, ya está. La música tampoco es tan buena. Las notas... Esos niveles de piano. Estas músicas sí me gustan. Pero estas normales casi... Por lo menos esta no me gusta tanto. Igual aunque me ha dado mucha... No le he puso tanta atención. Como para poder decirlo si me gustan o no. Pero no sé por qué estás ahí. ¿Qué importa? Bueno, este sí importa. Oye, no puedo... Ah, claro. No puedo correr si estoy... Con el modo pesado, ¿no? Imagino. No sé por qué hice esto realmente. La verdad. Ah, vale. Ya vi por qué. Ahí está. Y ahora sí llego. No sé por qué prendí el verde. Ah, para que no me afectara a la cinta transportadora. Qué tontería. No puedo pasar por ahí. Porque no tengo el rojo desactivado. Me da igual realmente. Uy, espérate. Ah, claro. Tengo que regresar. Oye, este nivel ya está un poquito más... No más complicado. Pero sí un poquito más largo, diría yo. Solo activaré el tiempo. Me puede venir bien. Aquí, por ejemplo, sería un buen detalle que... Al momento de activar un poquito... De alentar el tiempo. La canción de fondo sonará un poquito más lento. ¿Qué hice? Ah, activé esto y... Ahora qué tengo que hacer. Ah, vale. No había visto esto. Uy, me quedo sin... No, 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 no. Justamente ahora no. Supongo que eso está para que... Baje más rápido. Pero es que no hace falta. Es que no hace falta. Así llego. Salta y... Tírate y llegas. No hace falta dar toda la vuelta. No me va a dar el punto extra. Lo imaginé. Bien hecho, Master Lorry. Tú has hecho detrás el Candy Crave y resiste la Temptation. Ahora, lidiar con la mala. Bla, 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 bla. Me da un poco de igual realmente. Ya había dicho, ¿no? Presiona el botón A para disparar la bola. O la pregunta. Usa el control pad para mover el paddle. Y deflectar la... Me gusta decir deflectar. Sé que no sé deflectar, sino reflectar. O reflejar. Deflectar me gusta más. ¿Cuál soy yo? Vale, yo soy el de ella. Un poquito obvio, pero bueno. Esto me gusta porque es pinball. Es que me gusta... Este juego me gusta... No solo por su mecánica, sino porque... Estos jefes... Son minijuegos bastante interesantes. Por ejemplo, el primero recuerdo... Hostia. El primero recuerdo que era... Así estilo... Donkey Kong. Luego vino el de... Estilo Arkanoid. Luego el de... Bueno, el del Avento. No me recuerda ningún juego a mí. Por lo menos a mí no. Y luego está este estilo pinball. Me gusta. Tengo que admitir que me gusta. Aunque es muy sencillo, realmente. Aunque se separan tres en algún punto. Me sorprendió que se separaran tres. Sigue siendo un juego muy sencillo. Igual si la... Si la computadora se moviera más rápido. Es que ve como se... Hasta se... Se laguea prácticamente el enemigo. Antes de moverse. Bla, 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 bla. ¿A alguien le importa la historia? Lo siento mucho entonces. Algo puede ser que este es el último nivel, eh. A mí no me hagan mucho caso. Pero algo me dice que este es el último nivel. O... Eso directamente son los créditos finales. También puede ser. Porque no me estoy moviendo yo. Por ejemplo, deja que yo recorrí a esta parte del nivel. Me hubiese gustado más, eh. Sinceramente. Porque donde está el problema. Ahí estaré. Pues vaya. Dije... Dije que igual me tomaba un poquito más de tiempo. Pero media hora y ya terminó. Ya terminó el juego. Publicado por Creative Entertainment. Señor, vicepresidente, creator... Ah, vale. Son escritos. ¿Qué puedo decir? El juego me gusta mucho. Ya lo dije muchas veces. El juego me gustó mucho. Sus videojuegos son muy interesantes. Y sus videojuegos me encantaron. Excepto el del piano. El del piano no me gusta mucho. Está curioso el del piano. Pero no me temía de encantar la idea. Pero... Me gusta el juego. Pero el juego es muy sencillo. El juego es muy simple. Ya vieron que... Creo que he perdido dos vidas nada más. En todo el trayecto. Y sinceramente... El juego es muy bueno. El juego es muy bueno. Me gustan mucho sus mecánicas. Es que... Es que sus mecánicas son geniales. Me gusta mucho ese estilo que tuvo del juego. Al estilo Mario vs Donkey Kong. Pero un poquito más simple. Y con mecánicas más interesantes también. Es cierto. Bueno, supongo porque las de... Mario vs Donkey Kong ya desconocía. Pero aún así me gustó mucho este juego. Me gustó mucho. A pesar de que es muy simple. No, no... Es que... Creo que no terminé menos de una hora, ¿no? Media hora de esta partida. Y creo que fue... Los dos campeones serios creo que también fueron como... 18 minutos, ¿no? En total. Así que... Sí. Es un juego muy sencillo, diría yo. Pero bueno. Aquí termina la serie de... De Larry Boyan de Bataple. Recordemos que es una serie... Es un juego basado en una serie infantil. Una caricatura. Una serie animada. Imagino que ya no existe. Pero bueno. Yo me despido ya. Y los veré... Con lo próximo. Mañana. Mañana todavía no sé qué va a salir. Porque lo digo desde mi... Increíble edad del pasado. Ustedes ya sabrán. Pero yo todavía no lo sé. Y el próximo lunes habrá una nueva serie. No sé muy bien. Bueno. No nueva serie. Un nuevo juego. Tal vez un nuevo vistazo o algo. No estoy muy seguro. Pero lo elegiré ya en otro momento. Me despido. Es todo por hoy. Y los veré en el próximo capítulo. De lo que sea. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!